Chicos, se está rumoreando que Bloodborne va a llegar a PC y Playstation 5 Hay varias fuentes oficiales que ya lo están tratando como algo cierto Pero todavía a día de hoy sigue siendo un rumor Pero un rumor cada vez más cerca de convertirse en una realidad Por lo que se espera que en un próximo showcase de Playstation 5 Ya muestren esa noticia como algo 100% real que va a suceder ¿Qué crees tú? ¿Esto va a ser cierto o va a ser una completa mentira? Escríbelo aquí abajo en los comentarios Ya falta muy poco para que inicie el evento de super descuentos en Epic Games Y con ello nos van a traer de vuelta la bóveda de Epic Games Donde en cada semana durante 4 semanas seguidas Nos van a estar regalando juegos super épicos, super interesantes Pero aquí va la cosa gente Hace unas horas se ha confirmado a través de un medio oficial Que no van a ser un juego por semana como nos tenían acostumbrados hasta el año pasado Sino este año 2023 nos van a estar regalando 2 juegos por semana En total van a ser 8 juegos gratis los que nos van a regalar Y cuando empiece se preguntarán pues el 18 de mayo La próxima semana, el próximo jueves Cuando termine esta oferta de los Sims Aquí no se olviden de reclamar sus 3 juegos que van a estar disponibles Hasta el día de mañana, Against El Outs, Horizon Chase Turbo y Kao de Kangaroo Siendo Kao el juego más relevante No se olviden gente de seguirme en mi página de mentoría de Steam Tienen link aquí abajo en la descripción Voy a estar recomendando bastantes juegos interesantes aquí A ver si podemos llegar a los 200 seguidores dentro de muy poco Y en estos días voy a estar subiendo el video de los juegos que yo creo que Epic va a estar regalando Para esta temporada y lo que queda del año Así que no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Activar esa campanita para que no te lo pierdas Conmigo eso ha sido todo Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Bye bye Y están invitados a nuestro servidor de Discord oficial Nuestro espacio querido Donde hablamos todos los días de videojuegos En este espacio vas a poder compartir tu afición a los videojuegos Hablamos de todos los juegos gratis que hay en Steam, en Epic Games, en Goh, etc Y también hacemos sorteos y dinámicas para que todos ustedes ganen juegos Ya somos más de 1.100 miembros Y nuestra meta son los 2.000 miembros Así que apúntate al mejor servidor del gaming Tienes link aquí abajo en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!